Continuamos con este otro reactivo y después sigue mi compañero Sixto con más reactivo de Stagy Exo Así que si no has visto los videos anteriores que he grabado, ni los que ha grabado mi compañera y profesora Luisa Chécalos ahí debajo de la descripción, ¿va? Dice así, la resta de 2.84 metros menos 9 milímetros, o sea 0.009 metros, es igual a... Ya me parecen las respuestas Pues te puedo decir que de antemano la respuesta es casi casi la misma O sea, no cambia mucho Y te puedo asegurar que la respuesta es D, nada más por el hecho de visualizar algo Y es lo que te voy a mostrar ahorita para que lo hagas también de la misma manera que lo hago yo, así de rápido Es una resta de números decimales, pero lo puedes hacer simplemente razonando Hay otra cosa muy importante que te quiero comentar Hay que tener muchísimo cuidado con las unidades que se manejan Aquí afortunadamente el reactivo te menciona milímetros, metros y te maneja las conversiones Pero en ciertos reactivos eso no va a suceder Tienes que saber cómo pasar de una a otra, cómo saber de metros a milímetros De kilómetros a metros, de metros a centímetros, de decímetros, bueno Ya te imaginarás todas las posibles formas de cambiar de unidades Bueno, entonces vamos al reactivo para explicarte el trucazo que te quiero comentar Muy bien, el primer número es 2.84 Que va a restarle 9 milímetros Ese 9 milímetros lo vamos a tomar como referencia a metros Porque está puesto en metros el 2.84 también Entonces va a ser 0.009 Aquí mucho cuidado con alinear adecuadamente los puntos decimales O sea, donde esté el punto decimal no lo muevo Y tienen que estar todos los números alineados completamente Completamente Aquí te preguntarás, bueno, Fernando, ¿cómo le hago? Por ejemplo, cuando el número de arriba o el de abajo le falta o hay un hueco Ponle un cero nada más, el hueco significa que no hay ausencia de algo O sea, que no hay nada Entonces si le pones un cero no le afecta en lo absoluto O sea, que es lo mismo 2.84 que 2.840 Es lo mismo Entonces si lo pones y lo quitas no pasa nada Después Vamos a hacer la resta De fracciones De fracciones de números decimales Y Aquí vamos a aprender un truco nuevo para eso También lo vas a poder revisar ahí en nuestras clases Desde Proyecto Impulse Ahí en nuestro curso en línea Chécalo Fíjate bien El cero menos nueve Generalmente con el número de arriba Es más chico que el de abajo No podemos restar en términos positivos En términos naturales Pero Si vemos que el cero, por ejemplo Que no puede restar al nueve Tiene al izquierdo un número que sea mayor al cero Podemos hacer un arreglo y un trueque O sea, un Digamos, una unión Entre dos números Y ahora sí podemos restar al nueve Pues en este caso funcionaría Porque el cuarenta Puede restar al nueve sin problemas Porque el cuarenta es mayor que el nueve Entonces, ¿cuándo te da? Fíjate bien ¿Cuándo le falta el nueve para que sea cuarenta? Razónalo un poquito Falta treinta y uno, ¿no? Treinta y uno unidades Ah, pues ahí está Bájate las Y todo lo demás Está súper regalado Porque si te das cuenta Cualquier número Restado con el cero Siempre te va a dar el mismo número Entonces aquí te va a quedar prácticamente un ocho Porque cero Porque uno menos cero Digo, ocho menos cero es ocho Bajamos el punto decimal Y dos menos cero es igual a dos Y listo El resultado final es dos puntos O ochocientos O ochocientos treinta y uno Treinta y un milésimas puede ser en este caso, ¿no? O simplemente dos puntos Trecientos ochenta y uno ¿Qué fácil nos salió, no? Si te das cuenta Nada más le quité nueve unidades A las milésimas Así de fácil Por eso te dije que Era muy fácil para mí verificar eso Porque a los ochocientos cuarenta Si tú le quitas nueve Pues te quedan ochocientos treinta y uno Eso fue el razonamiento Que yo tomé Al momento de hacer el reactivo Ah, pues estoy viendo que Lo estoy quitando nomás A los puros decimales El entero permanece igual El dos es igual Entonces al quitarle nueve Nada más está restando realmente Cuarenta menos nueve Por eso es que te queda como Incisote Así de fácil Pero para llegar a ese nivel Te repito Y te lo he mencionado en los videos anteriores Tienes que practicar mucho Tienes que rifártela No puedes estar haciendo nomás Uno, dos, tres ejercicios Tienes que hacer cientos Cientos y cientos de ejercicios Para que perfecciones Al nivel que realmente quieres tomar Así que ahí está Y bueno, cualquier duda Pues nos vemos en los siguientes videos Ahí vamos a estar alternándonos Este Mis compañeros Sixto y Luisa Y un servidor Para esta guía Así que Esperamos que te hayan servido Y recuerda Suscribirte a nuestras redes sociales Y a nuestro canal Va Te veo entonces En la siguiente clase